Víganme un vídeo aquí grabando la Gremahouse Sí, me asumite. Hay alerta de tornado Hay alerta de tornado, ¿ya viste? ¡Hey! ¡Ponte zapatos! ¿Ya viste que hay otro tornado? Aquí estamos viendo, vente Sí, pero no, es puro pedo, no más, nunca pega Le eché a ir a la tóxica y no... ¿Por qué te pregunta? ¿Por qué te lleva el tornado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy haciendo un vídeo aquí Sí, te voy a subir a YouTube A ver, amor, voltea Esta es la tóxica de la doña de las quincenas Todavía está bien buena, mira Vente a ver, ahorita hay que subir la lluvia ¿Vas para adentro? Súbete aquí en la malla Si quer... ¿Qué es mi amor? es mami es mami what 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 Está viendo bien fuerte ya el aire. Mira, mira como se siente el aire y en las nubes de allá, mira, mira como se está naciendo así. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estamos grabando el tornado. ¡Vamos! Ahí viene ya. ¿Vamos? Mira cómo están formando. Mira allá. ¿Cómo se están dando vueltas? Ahí. Viene de allá para acá. Mira acá está todo pacífico. Viene de aquí para allá. Viene de ahí abajo. Sí. Viene de ahí abajo. Se están cargando de agua. Cuidado. Ya está chisqueando. ¿Qué? Oye la alarma. A ver. Oye la alarma del tornado. Ya, ya. Ya sonó la alarma. ¿Tiene frío? Sí. Ok. Vamos. Ok. Me despido. ¡Chao! ¡Nya! ¡Nya! Bye! Bye.